hola qué tal amigos soy junior muñiz cómo están ustedes si te gusta nuestro contenido dale suscribir en youtube la campanita donde acá campanita dale suscribir síguenos en todas las redes sociales facebook instagram y hasta en tiktok y twitter estamos contigo siempre con la información vamos a hablar de glen monroy glen monroy hizo un papelón anoche en la celebración del quinto centenario de san juan interpretando de una manera desastrosa no sé qué le pasaba a glen la canción o el tema preciosa un concepto que se llevó a cabo como parte de las celebraciones del quinto centenario del viejo san juan el cantautor glen monroy levantó críticas en las redes sociales imagínense caer en las manos de las redes sociales en estos tiempos increíble cayó en la boca de todo el mundo levantó críticas en las redes sociales por su interpretación de preciosa bolero del reconocido compositor puertorriqueño rafael hernández durante la canción monroy sonó e improvisó es más yo creo que sería bueno vamos a ver parte en youtube de donde traímos parte del tema para que ustedes puedan por lo menos tener una idea de lo que pasó allí vamos a escuchar y ver vamos vamos a ver vamos a ver esta fue anoche la que está él de este benito peña imagínense ah Ahora es que no vamos a verlo, a ver quién que es. ¿Por qué te abrí los ojos a la vida? ¿Por qué no hay otro sitio a mi netividad? Yo siento buenos gritos, si usted tuviera sufriría contigo. ¿También será que soy un choc? Es una película muy nacional. Es una película muy nacional. Yo vuelvo a ir para que tú lo sepas. Esta parte es mi mente tremó. Por la tormenta y la tierra en la sobrevivo. Acuérdame bien de lo que te digo. Y es que es pajarga por lo que estamos viviendo. Va a despedir la calidad de gente que se vio. Y aquí, mi vida, se abraza, deliciosa, fantabiosa. Por qué es que te llamaremos. ¿Viene, juega, mundo? ¡Oh, oh! Señoras y señores. El maestro Lito Peña lo miraba como quien dice. ¿Qué le pasa a este, por favor? Durante la canción, Monroy improvisó, pero al parecer no fue del agrado de muchos. El asesinato de Preciosa a cargo de Glenn Monroy. Glenn Monroy acribillando la canción Preciosa. Glenn Monroy, mataste la canción más hermosa de nuestra patria. Que fueron algunos de los comentarios que acompañaron parte del vídeo publicado en las redes sociales. El concierto también contó con la presentación de Milly Quesada de la República Dominicana. Cuco Peña y su orquesta. José Juan Tañón. Victoria Zanabria. Caribbean Tenors. Y Valet de San Juan. El Valet de San Juan. Y Jíbaro de Puerto Rico. Extraordinario lo demás. Pero como que Glenn Monroy hizo un extraordinario papelón. Anoche en el centenario de San Juan. En el quinto centenario de San Juan. Increíble, pero cierto. Señoras y señores. Lito Peña lo miraba con cara de asombro. Ahí está, señoras y señores. Glenn Monroy haciendo un papelón del cará. Con la canción Preciosa. La han interpretado grandes artistas. Entre ellos el joven del cantante de origen puertorriqueño, Mark Anthony. Que me parece que es uno de los intérpretes de ese tema. De manera contemporánea. Más extraordinario. El tema de Rafael Hernández. Preciosa. ¿Qué le pasaría a Glenn Monroy? ¿Qué fumó? ¿Qué tomó? ¿Qué hizo Glenn Monroy? ¿Qué estaba sacando la lengua como Bad Bunny? ¿Estaba, qué sé yo, no sé. Estaba haciendo un ridículo allí. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucha consideración. Estamos hablando de uno de los segundos himnos de nuestra patria. Nuestro país. Preciosa no puede ser interpretado así. Así al garete. O sea, hay que tener un respeto. Una consideración hacia uno de nuestros himnos nacionales. Así que Glenn Monroy. Cógelo con calma. No fumes mucho. No veas mucho. Que no sé lo que hiciste. Que estabas como que lo quise venir su combo show. En esa actividad de anoche. Allá en San Juan. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de... Café Bakery. En Yauco. 787-856-8289. El desvío número uno. Detrás del Yauco Stadium. En Yauco. 856-2215. M&M Auto Service. En Yauco. 787-267-3136. El desvío número dos. Carretera 116. En Lajas. 787-827-8422. Gemelos Auto Park. En Cuatro Calles, Yauco. 787-913-0000. En Cuatro Calles, Yauco.